Dentro del marco de la celebración del Día del Médico, el gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó 17 reconocimientos a médicos destacados por su trayectoria en servicios de salud. Carlos Aranza Doni, secretario de salud en la entidad, hizo un reconocimiento a la tarea cotidiana de los médicos que, con su entrega y trabajo, hacen posible que los michoacanos cuenten con una mejor calidad de vida, gozando de una mejor salud. El día de hoy queremos festejar a los médicos y reconocer la tarea cotidiana de cada uno de ustedes y de lo cual desempeña cada quien en sus centros hospitalarios, centros de salud y aquellos médicos que se dedican a la salud pública. El gobernador Silvano Aureoles Conejo exaltó la labor de los médicos que día a día se dedican a salvar vidas. Es sin duda, y debo de decírselos, ustedes lo saben, la medicina, el ejercicio de la tarea médica, junto sin duda con la enseñanza, una de las tareas más nobles y más humanas. Dio a conocer que en los primeros meses del próximo año entrará en operación el nuevo Hospital General de Morelia, ahora en Ciudad Salud, además de ampliar los centros y clínicas de la SSM en el interior del estado. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.